Sé que hay en tus ojos con solo mirar Que estás cansado de andar y de andar Y camina girando siempre en un lugar Sé que las ventanas se pueden abrir Cambiar el aire depende de ti Te ayudará, vale la pena una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara con los... Buenos días Mejor esperanza, tentar al futuro con el corazón Mejor perderse que nunca embarcar Mejor tentarse a dejar de intentar Aunque ya... Una gaza de pan si es tan amable Candela Se la pone a usted, por favor Yo a este señor no le doy ni la hora ¿A Aurora y esas formas? Las mismas que gasta él conmigo Ah, ya decía yo que le había visto antes Encaraba de un árbol, concretamente ¿Cuál mico? Señor, vuelva a llamarme mico Y se va a acordar de mí el resto de sus días No tengo intención de contender con una impertinente Ipertinente y embustera Y de aquí que no eres enfermera, sino panadera con mandil y todo Le dije que no era enfermera, que quería ser médico A toda Yo de ti me conformaría con este oficio Al menos no desangrarás a nadie aquí ¿Ocurre algo con este oficio, caballero? Porque es el mío y bien orgullosa estoy de él Estoy seguro Y le pido disculpas si le ha importunado, señora mía Mi nombre es Conrado Buenaventura Para servirle Vaya Así que ahora tiene nombre y educación También tiene ocupación y algo que hacer por estos lares ¿Le sirve usted esa hogaza? Señor, ¿es que no va a responder a mi pregunta? Vuelar por cantar una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, colores de raza Tentar a futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, colores de raza Agradecido, señora Por esperanza, intentar al futuro con el corazón Vale más poder brillar Que solo buscar ver el sol Quédese con el cambio Pintarse la cara, colores de raza Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda Querer que se pueda, pintarse la cara Quédese la cara, colores de raza Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Quitarse la cara, colores de raza Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda Que puedes intentar Serazopenco y mal encargado Este es el memo sobre el que caí el otro día El que se cosió el suelo Ya, ya me lo he imaginado, Aurora A decir verdad, hay algo en ese hombre Sí, que es condenadamente grosero Aparte No sé si me gusta o me espanta ¿Qué habrá venido a buscar aquí? Pues ni lo sé, ni me importa ¡Gracias!